El sabor de la cumbia, cumbia bacana para bailar y gozar, claro que si, la cumbia dice, así anda la compadre Bando, dice, ahí está Ritmo y sabor Cumbia Cumbia ¡E Hypocrítica! ¡Woo! ¡Ahhh! 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 ¡Estos tres cumbia! ¡A aquel guardia! Esto es lo que le gusta A la gente bailadora Para el bola de los ron se le entiende Y el May Mua, Coco, Laura y los Golden Boys Banco de los Guainos En la identidad de Colombia Karen, Tico, Maldo, Brenda, Sergio, Bola Y Johanna, en la identidad de 13 Y nuevamente en la pantalla La dinastía de los Golden Boys Mua, Mayel Cortés Mueve, mueve, mueve Zoroso, Zoroso Mua, 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 Mua Esto es lo que provoca Oye, Mayel, Gózala, Gózala Mua, 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 Mua Música ¡Suscríbete al canal!